Bendiciones, un preliz, el de guatina, es para el bloque de ellos. Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra, el cambio soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Mi victoria es, mi victoria es Cristo Cristo Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra, el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es, mi victoria Cristo, Cristo 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 Rey, vencedor Cristo Rey, vencedor Tu victoria es, mi victoria es Cristo Cristo Vencedor 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 Cristo Rey, 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 vencedor